¿Por qué te amargás la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones y somos un corazón? Amor que brota del alma, con un espejo en mi brazo Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Ni me canso de dudarte, ni me canso de decirme Que en los cielos me te amaron Tú ya no quiso escucharme, y sin más yo quiero Tú ya no quiso escucharme, y sin más yo no quiso escucharme Tú ya no quiso escucharme, y sin más yo no quiso escucharme Tú ya no quiso escucharme, y sin más yo no quiso escucharme, y sin más yo no quiso escucharme ¡Gracias! ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo Yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir Se agacha y se va de lado, querido amigo Querido amigo Querido amigo Querido amigo Querido amigo Mi destino Mi destino Es comprenderla Y olvidarla Mi destino No Cada que la veo venir Se agacha y se va de lado Querido amigo Querido amigo Más valía Mejor morir Hace cuatro O cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadito En su ventana Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Más valía Mejor Mejor Al morir Y nada de póker, eh No, 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 no